Cago en la puta, como siempre, como que cada semana me venís con las historias. Por supuesto, sin duda alguna, que me follaría al Pacino. Hombre, no me digáis que no, ¿eh? Cuando era joven, ¿eh? Ahora estaba rugaete. O sea, ha perdido un poco. Para mí ha perdido un poco el encanto. Yo me follaría al Pacino en El Padrino o en Scarface. En esas dos pelis, ¿sabes? Me quedo con Scarface. Con Scarface te quedas así, con tona montana. Sí, ahí, ahí. A lo cubano. En más travieso. A lo cubano, a lo cubano. Nosotros somos un poco más finos, más italianos. Siempre me ha gustado al Pacino en estas películas de la mafia, por el poder, por el morro del poder. La semana pasada hablábamos sobre la estética, ¿no? Con Bruce Willis, por el morro del poder, sin duda alguna. Porque lo, 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 digamos. De hecho, os digo una cosa. Yo me pondría detrás de al Pacino y le susurría al oído. I have an offer that you cannot refuse, le diría. Eso completamente desnudo yo, ¿eh? Y él sería raro. Porque él diría, papá. Porque esa frase no es suya, es de su padre, ¿no? Una oferta que no puede rechazar. Y Woody Allen tranquilamente le diría, sí, dime. Woody Allen como muy por casa, dime corazón. Dime cariño, ¿sabes? He de decir, o sea, al Pacino, de verdad, al Pacino siempre me ha encantado en ese aspecto. No sé a vosotros si os ha pasado, pero la mafia me pone. O sea, el rollo mafioso me pone a tope, ¿sabes? De hecho, yo creo que a todos nos gusta el mal. Hay cierta atracción en el poder, ¿cierto? El mal nos fascina, ¿eh? Nos encantan las historias. A todos nos encantan las historias de esos tipos que están fuera de la ley, que engañan, que corrompen y manipulan a los demás con la única intención de beneficiarse a ellos mismos. Lo que aquí en España llamamos políticos. De hecho, los partidos políticos son como las mafias, ¿sabes? Solo se pelean entre ellos y prosperan en democracia. Y en la dictadura no hay mafia, ¿sabes? Porque la dictadura está como muy por encima, ¿sabes? Así que he de decir, independientemente de que los mafiosos de toda la vida me han puesto, y a mí me gustaría, yo siempre he dicho que me gustaría ser un mafioso, pero no puedo ser un mafioso porque para ser un mafioso tienes que llevarte bien con tu familia. Y es un esfuerzo muy grande, ¿sabes? O sea, si yo no lo soporto una vez al año en la fe de Navidad, como para hablar de negocio tres veces por semana, ¿sabes lo que te quiero decir? Es el rollo, tío. Prefiero una vida de seguridad social, ¿sabes lo que te quiero decir? A tomar por culo aún así, os aseguro que disfrutaría mucho de una noche con Al Pacino. ¿Vosotros? A ver, decidme, ¿con quién...? A ver, yo hoy más bien sería en plan Boyer. Por aquello de las parafilias que nos van a acompañar hoy, ¿vale? Entre una cosa y otra, y cuando os diga el primer nombre lo entenderéis. A Anthony Hopkins. Me pondría en una esquinica y le pediría que justo cuando se la metan haga aquello del... Más que nada porque no me atrevo a que realmente me coma la polla y me quede sin, ¿sabes? Exactamente, de verdad. Pero yo quiero que me coman la polla y el perfecto. Abriendo el gas, poniendo el fuego, poniéndose el delantal, genial, ¿sabes? Lo acompañamos con algo más. Tienes pinta de tener un buen hígado. Pollas con hígado. Jaume, ¿a quién te tirarías tú hoy? Yo, pues mira, a Bruce Willis. Repitiendo. Es que me gustó. Creo que me he enamorado de él. Ya no sería pollo a las esto, ya te dejaría solamente a ti. Esto ya es algo más. Ya empiezo a sentir cosas por él y me gustaría repetir. Está bien, ya no le va a follar, sino le va a hacer el amor. Vuelvo diciendo, y otra vez con la cantidad de gente que hay en Hollywood, gracias. Será por mi camiseta imperio, eh, triunfado. Por supuesto. Ok, muy bien, muy bien. O sea, ¿te gustaría hacer una cama normal o una cama, digamos, de cristales? A faquí. De cristales de cristales. A él abajo, yo diría, yo me pongo abajo. O en los conductos de ventilación, aquello. Hay sitios donde, en un aeropuerto. Claro, porque nos ha quedado de, no, es que lo hemos hecho en la cocina, en el sofá, en el... Esto va más allá. Siempre buscando sitios nuevos. En el hueco del ascensor. Está colgado de la ventana, eh. Le enroñaría la manguera a su alrededor. Ahí está. Y en algunos momentos, incluso susurrando en alemán. En alemán aquí, en alemán y en inglés. Claro, en inglés. Venga, va, dejámonos tonterías y empezamos con el programa de hoy. Por supuesto. Víctor, dale caña a eso. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy João Farrés. Yo soy Sergio Morín. Y esto es... Ópera Prima. Esta semana toca... ¡Reservoir Dogs! ¡Wow! El 1992 de Clinton Antino. Yeah, the best. Eso sí, antes de empezar, aviso a los leídos de Tarantino. ¿Eh, Jaume? Para un momento la música, por favor. Blagodari a ti, Liubomir. ¡Muida! Liubomir, nuestro becario búlgaro en prácticas de intercambio. Tenemos un becario... Vamos para adelante, vamos para adelante. A lo que iba. Media hora. ¿Vale? Retener ese dato. Bien, es para cuando luego se encontré la situación de... Pero no ha dicho... Pero se ha dejado... Ahí encontraréis la respuesta. Ya está. El misterio os llevará al programa de hoy. Ah, bueno. Otra cosa. Ya sé que algunos consideráis que no es su ópera prima. Reservoir Dogs. Pero es que My Best Friend's Birthday... O... Birthday... Birthday... Es amateur, ¿vale? Hasta ahí... Pues muy bien. Pues ya está. Dicho esto, ahora sí. Reservoir Dogs. Venga, vengo a cuichillo, ¿eh? Llevo un despiste, la verdad. O sea, me haces concertado del todo, ¿eh, tío? Tenemos un becario hablando en... ¿Qué digo para él? Búlgaro. Búlgaro, muy bien. Cada semana ahora, bueno, hemos conseguido aquí un acuerdo. Cada semana tendremos a un becario de intercambio para que haga sus prácticas. Ah, muy bien. Joder, puta madre. Joder, guay, tío. Eso que nos quitamos. Sí. Y además desgrava. Reservoir Dogs. Pero que no les desgrave lo grabado. ¡Oh! Y con todos ustedes se cruza la camilla. Bueno. No les grave lo grabado. Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Go ahead. Película de Grimen, de robos. Aquello de... Tarantiniana, sin duda. De atracos, sí, de robos. Ahí están. Protagonizada por Harvey Keitel. Tim Roth. Chris Penn. Steve Buscemi. Tu gran amigo. Ah, Steve Buscemi. Lauren Stierney. Que, por cierto, comentó Buscemi hace una entrevista hace poco. Que Lauren Stierney este era tan malo que el tercer día de rodaje de Tarantino se lo petó. Porque estaban hasta los huevos todos. También con Michael Madsen. Y los cameos largos, por decirlo de alguna manera, de Tarantino. Y Eduard Bunker, que este era un escritor delincuente. Bueno, no es cosas muy legales. Que, por cierto, uno de ellos podía haber sido James Woods. No. Pero, por suerte, a mi parecer, el agente de Woods rechazó cinco veces las ofertas que le hizo Tarantino sin consultar al propio James Woods. Estará contento James Woods, ¿eh? Eh, consideraba que le ofrecían poco a James Woods. De hecho, tiempo después coincidieron Tarantino y James Woods. Y a los cinco minutos James Woods ya no tenía gente. Relacionó rápido, ¿eh? ¿No sabéis si James Woods está considerado una persona más inteligente del planeta? ¿Lo sabéis? ¿Sí? Sí, sí, es súper dotado. Tiene un coeficiente intelectual de, no sé, una barbaridad. Igual por esa serie. 180 o así. De los diez hombres más inteligentes del planeta. Según, digamos... James Woods. James Woods. Según el propio James Woods. Según el propio James Woods. Soy el hombre más inteligente del planeta. Lo comparten y su madre. Bueno, la peli va sobre un grupo de criminales profesionales que no se conocen entre sí y que usan los famosos seudónimos ya del señor Rosa, señor Blanco, señor Marrón, contratados para perpetrar un robo en un almacén de diamantes, pero sale mal. Y a partir de ahí, pues empieza la maravillosa fiesta de flashas parciales, diálogos que obligan al espectador a deducir cosas, 272 fax, que alguien se ha dedicado a contarlos. Mucho tiempo libre, mejor ahí. Película que busca quizá el agobio en las escenas del local y de los atracadores, que según Tarantino, más allá de inspirarse para la historia en la obra de teatro de Glenn Gary Glenn Rose del 84, que aquí se llamó Éxito a cualquier precio, una vez hicieron la película en el 92 también, protagonizada por Al Pacino, Jack Lemmon, Kenneth Harris, Kevin Spacey y Alec Baldwin. También se inspiró para crear el ambiente este claustrofóbico en Sangre Fácil, de los Coen, que es su ópera prima que algún día hablaremos de ella, desde luego. Y que a su vez, Sangre Fácil estuvo inspirada en Distrito V, que es una peli española del 57 de Julio Coll, basada en una obra de teatro de Giuseppe María Espinas. Joder, tío. ¿Qué connection? Pero, pero, ¿eso qué es? O sea, un catalán inspira a los Coen. Bueno, eso, esas leyendas. Eso es que lo dice, eso es que lo dice. Eso es que lo dice. Lo ha hecho toda la tierra. No, lo hizo James Woods. Por cierto, mención especial, porque siempre hablábamos de lo bueno que es Tarantino y... Pero yo quiero hacer una mención a Salimeng, que es su... o fue, que murió hace ya unos años, fue la montadora del film y la montadora de confianza de Tarantino. Hasta malditos bastardos. Por cierto, el jefe de la empresa de edición no quería hacer Reservoir Dogs. Y por sus cojones la Salimeng está empezando a hacer el montaje. Otro listo, ¿eh? Otro listo. Otro con mucho ojo, ¿eh? Exacto, una visión que te cagan. Bueno, de hecho, en su día, Tarantino iba rulando los guiones por los talleres de cine de Sundance, donde estaban todos los buenos ahí metidos. Joder, los años 90 Sundance era... vaya cultivo, men. Estaba, pues eso, rulando por los talleres buscando financiación para la peli, ¿no? Y le llegó a manos de Tony Scott, que le gustó tanto que se lo quiso quedar para dirigirla a él. Y entonces Tarantino dijo que no, que si quiere otra, que sí. Entonces Tony Scott le dijo, a ver, ¿qué más tienes por ahí? Y en la me piel le dijo, tengo por aquí un guión un poco arrugado y manchado, no sé de qué. En la me piel. Pero bueno, que se podría llamar amor a quemarropa. Y el Tony Scott dijo, mira, te doy 50.000 dólares y ya descubriré yo lamiendo las manchas de qué son. Y con esa pasta dijo, pues ya está, ya tengo para hacer la peli. Pero al ofrecer el papel a Harvey Keitel, este le dijo que sí, claro, que él estaba dispuesto a hacer la peli, pero es que además le iba a ayudar con la producción, a través de su mujer y demás. Total, que acabó llegando a la cifra de un millón y medio de dólares. Una broma, un poco, pero bueno. Así fue de justico que la ropa de calle de los actores era suya, los trajes se los regalaron, el Cadillac era del Michael Manson, creo que se rodó en 35 días, las escenas de la calle se rodaron sin permisos. Incluso se puede leer en varios sitios, que esto es otra de lo mismo que lo de Espinas, que Tarantino le pidió a KNBFX, del Robert Kuzman, que este por cierto, el Robert Kuzman, es el responsable del Predator, de lo que es el bicho del Predator. ¿Qué es lo que hablabas de Weinstein ahora? Hostia, pobrecito entonces este tío, si tiene que ser responsable de Weinstein. Entonces le pidió a ver si le podía dar con los efectos en la parte de, sobre todo de la oreja, y por cuatro chavos, porque tampoco tenía más dinero. Y este le dijo, mira, me das penica, huele pies. Lo voy a hacer gratis, siempre y cuando me escribas un guión donde sacarme la chorra. Abierto hasta la amanecer. Efectivamente. Se dice que en el 96, bueno, antes supongo, le escribió el guión de Abierto hasta el amanecer para que él sacara sus pichicos y sus maquillajes. Y creo que una de las mayores curiosidades de la peli, sobre todo por la contradicción del protagonista de ella, viene de acorde al Depredador que hablamos ahora, es que la peli la distribuye Miramax, como la mayoría de las de Tarantino, ¿no? Pues resulta que al Tito Weinstein no le gustaba la escena de la tortura, porque la encontraba muy fuerte. Pobrecito, es que es tan sensible él. Es que a mí, a mí ver sangre, saliendo del cuerpo de un hombre no me gusta, de una mujer ya no sé, pero de un hombre no me gusta. Sí, hay más paradojas en la realidad que en la fantasía, ¿eh? Al final, no se sabe cómo, Tarantino acabó convenciendo para que la dejará tal cual en el montaje de la peli. No se sabe cómo. Y yo dejo ahí en el aire, digo que a ver si, al final, la culpa va a ser de Tarantino por pervertir la moral de Harvey Westen. Eso, en el juicio, ¿eh? La culpa es de Tarantino. Yo la ojo. El juez de cualquiera de Tarantino, digo, tal vez tenga razón. Claro, el Harvey Westen, yo soy un niño inocente, virgen. Eso es desnudo, ¿eh? Pero si yo... La culpa es de Tarantino. El cine de Tarantino realmente es perturbador. O sea, muchas de las secuencias se están quedando grabadas. ¿Con dónde lo hacemos? ¿Se acuerda que en el...? Eso se lo dijo Harvey Weinstein a Tarantino. La verdad es que Tarantino hace un cine así de personajes un poco amorales, ¿no? Pero para amorales, los mafiosos. El poder ese que decías tú antes que te ponían. Sí, sí, sí. Todo lo contrario es Jesús de Nazaret, ¿eh? Hacer bien y tal. Lo número de soporte que te viene con el prójimo. Un mafioso es rollo, pero me estás contando. El que toca muy bien el tema este de los mafiosos, para mi gusto, es el corsés. Martín. El Martín. 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 El Martín tiene varias películas de gente amoral de esta. De mafiosillos. O sea, la que más me gusta de todas sus películas es Uno de los Nuestros. Hombre. Uno de los Nuestros. Peliculón. Como la copa de un pino. En esa película te explica la historia de tres soldados, entre comillas, de la mafia. De la parte baja de la mafia, que no son los jefazos, ¿no? Concretamente de Henry Hill, que es el personaje que interpreta a Rayliota, que ya de pequeño empezó a hacerle favorcillos a la mafia que vivía en su barrio y poco a poco empezó a cogerle gustico al poder. Y es la historia de este tío que va cogiendo poder, 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 hasta que finalmente pierde los papeles y acaba siendo un infiltrado del FBI y que canta toda la... En lo que el narco diría era un sapo. ¿Un sapo? Sí, un sapo. Cuando un sapo es un tío que lo pilla la poli y canta, o sea, un charlatán, un... Pues sí, pues... Un chivato. Pues está basado en hechos reales, ese personaje existió. Este tío le contó a Nicolás Pilegi, un escritor, que contó su historia. Este hizo la novela y después se juntó con Scorsese para hacer la adaptación al cine. Está escrito por ellos dos, por Pilegi y Scorsese. Y explica la historia de este tío, ¿no? El ascenso y la caída de Henry Hill. Es una película que está narrada de una manera, que tiene un ritmazo. Sí. Casi todo el rato van rompiendo el ritmo. O sea, escenas muy cortitas, con saltos adelante y atrás, con voz en off, que todo el mundo critica las voces en off. Aquí no hay ningún pero en la voz en off, la verdad. El estilo de la película está basado en el estilo que utilizaban en la novel back. Truffaut y Goddard, que hablaban a cámara, utilizaban la voz en off, congelaban la imagen. A veces congelan la imagen en la película para resaltar algún hecho, ¿no? Cuando el personaje va a sufrir un hecho importante que lo va a cambiar un poco, congelan la imagen y hablan al espectador. Las escenas son muy cortitas normalmente, pero hay una escena un poquito más larga, que está prácticamente improvisada. Uno de los tres soldados, por alguna manera, que es el Joe Percy, que es un mecha corta. O sea, es impredecible, es agresivo, es... Es un matón de los buenos. Hay una escena donde el Joe está explicando una historia, como un chiste, no sé qué. Y entonces hay unos cuantos colegas, el rey liota, el liota lo corta para decirle no sé qué. Y el tío parece como que... ¿Ves que le cambia la cara y todo el mundo deja de reírse? Sí. Pues está explicando como un... Un chiste. So funny. Why so funny? What do you mean so funny? ¿Qué quiere decir con soy gracioso? Sí. Entonces el tío se parece como que se ha mosqueado. Todo el mundo deja de reírse. Le cambia las caras a todo el mundo. Hasta que el tío... ¡Ah, qué broma! Que no sé qué. Y todos se relajan, le ríen otra vez la gracia y tal. Y entonces aparece un tío por allí a decirle que le debe dinero. Que lleva sin pagar no sé qué duras cenas. Y el tío ya le cambia otra vez las veces. Vete de aquí, hijo de puta. Me estás poniendo en evidencia ante mis amigos. Esto cómo me lo dices aquí, con mis colegas. Se lo quedan mirando como diciendo... ¡Wow! A este se lo pela. O sea, pero todo esto está improvisado. Scorsese les dejó vía libre para que improvisaran un poco el tema. Y se va creando una tensión por no saber por dónde te va a salir el tío. Está muy bien. Y es bastante mucho más larga que el resto de las escenas que son como más cortitas y tal. Y esos planos cortos, ese montaje, ese movimiento frenético que tiene toda la película. Parece casi como un documental a veces, de cómo está contado. Tener la vida de 25 años de la vida de los mafiosos. Pues ese montaje frenético... ¿Eh? Michael Bay. ¿Eh? Se nos lo has pillado, estamos hablando de ti. Se entiende perfectamente lo que pasa en cada momento. ¿Eh, Michael Bay? Y solo te marea cuando te tiene que marear. Que es al final, cuando el tío va a puesto de drogas. Protagonista, hay un momento al final de la película que se mete en las drogas. En elicóptero y tal. Porque empieza a hacer rapicheos con drogas. Que se lo había prohibido su jefe y tal. El montaje que hay ahí, que la cámara empieza a dar vueltas. Que todo es como muy confuso. Es la paranoia que tiene en la cabeza. Lo que os he creado, dar la sensación de que el espectador viviera lo mismo que él está viviendo. Esa paranoia de que no sabe si lo están siguiendo. En un helicóptero no sabe si son la policía o no. Esa caída ya del personaje. Sí, sí. Ahí es cuando ya el personaje ha perdido los metidos en los papeles. Pues esa, la sensación esta de caos. Es la que quiere dar de... Va expuesto de drogas. Es cosa ese que de eso sabe un poco. Ahora me he acordado de mi hija con las vegas. Creo que tampoco se habla de drogas. Hostia. Yo de las películas, de las mejores películas para transmitir ese agobio, esa sensación de colocón, de éter o de no sé qué mierda iba a poner. Y esa película va a ir todo. Yo creo que no se crea corto tampoco. En la vida real le dijeron, ¿qué hago? Yo creo que hizo como Scorsese. Tú improvisa, Johnny. Tú haz lo que harías una noche y yo te grabo. No sé si lo sabéis, pero para el personaje principal de Miedo y Asco en Las Vegas querían contratar a Charlie Sin. Lo que pasa es que dijeron, sobreactúa. Y dijeron, no, no, es así. Y se les iba el presupuesto. Se les iba el presupuesto mucho mejor. Digo, me pagáis en especies. Y digo, guau, estamos en la puta ruina. ¿Repetimos esta escena? ¿Repetimos esta escena? Perdonad por el inciso. Sí, que le llamo. Bueno, de hecho, antes has hablado de la montadora de Tarantino. Pues Scorsese siempre está ligado a otra montadora. Que sin ella, las películas de Scorsese no serían las mismas. Que es la de Thelma Schunmaker. O algo así. La famosísima Thelma Schunmaker. Pues realmente hay que darle los méritos que se merecen. Porque le da un sello muy, muy personal. Y son un tándem perfecto. Otra cosa que da mucho ritmo a la película y que está muy pensado es la música que aparece en uno de los nuestros. La película hemos dicho que es la vida de esta gente durante 25 años, ¿no? Pues las músicas que aparecen son canciones de la época en que pasa cada escena. Es decir, la regla que se puso Scorsese era la canción que tenía que ser de ese año o anterior. No podía ser una canción posterior a la escena. Anacronismos no, por favor. Estas reglas que utilizo con la música lo aplicó también a otra película de gángsters también, de mafias, que es Casino. Claro. Casino, que habla sobre las mafias. Una son las mafias de Nueva York y tal. Y en esta habla sobre las mafias de Las Vegas, de los años 70. También con... Robert De Niro. Joe Pesci. Sí, Charlie Sheen de joven. Una preciosidad de mujer. Buah, Sharnel Stone. Yo creo que es su mejor papel. Sharnel Stone ahí sale impresionante. Su mejor papel, yo creo. En la de Casino también está escrita por el mismo autor, Nicolás Pileggi, que también escribió una novela sobre las mafias de esa época. También hay guiones de Pileggi y Scorsese, o sea, que repitieron un poco... La fórmula. La fórmula. El equipo. Y ahora los mismos actores, ¿no? Con el mismo... Esto ha funcionado, si funciona, no lo toques. Pues funcionó también bastante bien. Yo creo que quizá no es tan redonda como uno de los nuestros, pero de unido. Las Vegas, que siempre son como todo de exceso, ¿no? Pues la película es excesiva también, o sea, es que de colores, de plano, o sea, de montes de cámara. Es como las Vegas. Aprende, Michael Bay. Michael Bay. Bueno, en el lobo de Wall Street, en cierta manera, la película funciona. Una película hecha por un tío de 80 años, ¿eh, Michael Bay? Y tiene más. ¡Va! La primera hora y media es un tiro, tío, directamente, vamos. Es un speedball en toda regla. La parada de planos, tal, toda la secuencia, como el ritmo de la peli, como el protagonista, los protagonistas van más allá de lo que esperaban. O sea, realmente... Va otra película de Scorsese que va sobre ascenso y caída de... Sí, el toro. Exacto. De personaje como Toro Salvaje también, como ya hablamos, creo que en el primer programa. Scorsese estaba metido en la droga, que no... Aún no había arrancado. Y le presenta el guión, ¿no? Y luego se iba el Oscar Robert De Niro por el papel de Toro Salvaje. Sí, sí. Pero él decía, a mí no me interesa el boxeo. Y dijo, es que no va de boxeo. Va sobre el ascenso y la caída de este tío, ¿no? Y dijo, ah, que soy yo. Vale, vale. Ah, pues entonces... ¡Eh, Michael Bay! Hay mucho en el cine, ¿no? En el cine de mafiosos. American Gangster, por ejemplo, de... Justamente lo estaba comentando. De Ridley Scott. Es un peliculón, pero un peliculón de la hostia. Creo que ha pasado, digamos, más desapercibida de lo que se merece. Una película realmente también con mucho ritmo. Gran interpretación, sin duda, de Nelson Wallsett o Russell Crowe. Sí, sí. Quiero resaltar, para acabar ya con el casino, quiero resaltar los títulos de crédito. Títulos de crédito de... Yauma, para que el público, para los oyentes, especialmente al de Murcia. Sí. A la de Murcia. Y al de Córdoba. Que sepáis que Yauma son de esos tíos que se quedan hasta el final, que acaba la película. Normalmente suele ser el último. Y que se traga todos los títulos con la música y todo esto. Ponemos un poquito en boga. No, pero pues respeto a toda la gente que hace las pelis. A mí me encanta que se haya sido. A mí me jode que la tele... Los corten. Los corten. Vale, de hecho iba a hablar de los títulos de crédito del principio. Pero bueno. Pero no, no, es verdad, es verdad. Hay que irnos. Qué grandes somos. Qué grandes. Pero luego las del final también. Y somos unos adelantados, nuestro tío. Es verdad, yo me quedo hasta el final. Hasta que no acaba el último crédito, no me levanto. Los veo siempre yo solo, con el acomodador ahí al lado, esperando a ver que me levanten. Ya tiene que estar el friki este. El acomodador hablando en alemán. Vale. Bueno, los títulos de crédito del principio de la película están hechos por Saúl Vaz. Vamos, sí, sí, Saúl Vaz. Bueno, ahí está. Es uno de los mejores... Montadores de créditos iniciales. Creadores de créditos iniciales de películas, de carteles de películas. Y os sonará porque dicen que es el que dirigió la escena de la ducha de psicosis. Dicen que eso no lo dirigió Hitchcock, sino que lo dirigió él. Vaya campeón Hitchcock, ¿eh? Lo que no se lo ocurre a Harvey Bernstein, se lo ocurre a Hitchcock. O al revés. Estaba... Y el perfil es porque estaba acostumbrado, supongo, a denuncias. Bueno, los títulos de crédito. Podría haber hecho del pingüino de Batman. ¿Tarra qué? Tenía más para la leche que Dani de Vito, mi hijo. Seguramente. O sea, haciendo presión psicológica. Bueno, dejadme hablar del título de crédito. ¿Me cojones? Perdón. Disculpa. Para que se vea que no interesan más que a cuatro frikis. Sí, ni siquiera a vosotros, cabrones. Disculpa. Bueno, son del Saúl Vaz, que es uno de los mejores diseñadores de créditos del mundo. Y, aparte de ser los últimos, son muy chulos. Lo explico. La película empieza con Robert De Niro montándose en un coche. Le da la llave y el coche explota. El título de crédito es el Robert De Niro, la silueta del Robert De Niro volando con la explosión detrás, con el fuego y una música de back, de fondo, mientras van saliendo los créditos. Buenísimo. O sea, pelo de punta. Ya está. Solo quiere decir eso. Pero hoy, mira, pues la voy a ver hoy. Coño, me cago en la puta. La voy a coger, la voy a buscar y la voy a ver hoy. Y nada, ya por acabar con Scorsese, después hizo otra que también va sobre mafias, que es como cerrar la tetralogía de Malas Calles, uno de los nuestros y casi no, que es la del irlandés. Que es como el crepúsculo de los mafiosos. Es como el final de todo lo que había hecho hasta ahora, pues es un poco cerrar, que está con los mismos. Yo, Pesci, Robert De Niro, o sea, muy buena también. Creo que no estamos de acuerdo con esto, pero yo creo que es muy buena la película. Sin duda alguna, una película realmente buena, bajo mi punto de vista irlandés, pero especialmente larga. O sea, simplemente la crítico. Bueno, y corta no es. Corta no es. Y muy pesa. Muy pesa. Hay que estar atento, mucho personaje. Pero yo creo que es como el sin perdón de los mafiosos, ¿no? Por decirlo en el ocaso de estas organizaciones, ¿no? Cómo acaba el... Es que no hay ninguna película de mafia que acabe bien. O sea, todas las películas... No pueden acabar bien. Es un tiro hacia arriba y luego una caída en picado. Scarface, sin duda. Otra película que, bueno, The World is Yours, El Mundo es Tuyo. O sea, como Tony Montana llega y tal. El de Cuba. Bueno, un remake, no sé si lo sabéis, de una película del 32. O sea, no es original. Se nos Brian De Palma y Oliver Stone. Hicen el guión nuevo. Y, bueno, la película es una auténtica pasada, ¿no? Y, digamos, se ejemplifica la caída de un tío que es un mindundi. Llega al tope y luego el patacazo que se pega, especialmente en el final de la peli, que le pega un tiro en todos los riñones y acaba muriendo allí. De hecho, la frase de The World is Yours la tuvieron que coger como referencia de la película original. Pero ya está bien que así sea un poco, porque en el momento que el espectador se pueda creer de que él, siendo así, puede triunfar y petarlo y ser uno más de estos, que al menos que vea que al final va a acabar muñeco, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pero esto no deja de ser algo muy curioso. O sea, ¿soy yo? O Netflix se está poniendo otra vez de moda la cocaína. Realmente, sobre el tema de la droga, ¿sí o no? Lo parece, lo parece, realmente. Pero te refieres entre los guionistas y trabajadores que van a tope. Eso nunca pasó de moda. O sea, en serio. O sea, que Narcos, Narcos 1, Narcos 2, Narcos 3, Narcos 4, ¿sabes? La Reina del Sur, Capos de la Droga, Fariña, El Chapo. O sea, de hecho hay una serie que se llama ¿Cómo vendré drogas online? O sea, hay que poner otra vez de moda la cocaína. Que alguien dirá, ah, pero pasó de moda. O sea, Narcos México es impresionante. Al principio no te enteras de nada, realmente. No te da una puta mierda, pero luego te sorprendes a ti mismo, ¿sabes? Como ya hablando como en mexicano, ¿no? Es súper curioso. Que tu jefe te dice, hay una reunión a las cuatro. Lo que este man de patrón. Es realmente extraño, pero sí, realmente el cine de la droga siempre es una subida y una bajada. Lo curioso de todo esto, y viene un poco a colección de lo que estaba comentando, no debería de admirarse a los mafiosos, ¿no? Por su comportamiento. Pero, tío, hay peña que se compra la camiseta de Pablo Escobar. Ni siquiera algo de ficción. La peña se compra la camiseta de Pablo Escobar, que pone plata o plomo, como si fuera ficción de radio, tío. Que ese tío mató a peña, de verdad. Lo que principalmente marca la diferencia es que creo que lo que nos encanta del mafioso es que el mafioso es un tipo que se ha hecho a sí mismo. Y eso tiene mucha fuerza. O sea, deja de lado, digamos, toda esa moral, toda esa ética, y es un tipo que se hace a sí mismo y que consigue el poder. Y eso es algo muy atractivo. Y viene bastante ligado con lo que hablabas tú al principio del tema del poder. Al final la gente le atrae las historias de gente con poder porque es lo que yo nunca podré llegar a ser. Sí. Aunque sea de manera ilegal. Exacto. Justamente a la gente le interesa la fuerza que tiene el personaje de hacerse a sí mismo. O sea, que le importe una puta mierda las reglas. Hombre, yo admiro a los personajes. O sea, los admiro en el sentido de que me gusta ver una película de eso. Ahora, en la vida real me dan un asco, que flipas. Pero bueno, la violencia en el cine me gusta y en la vida real me repugna. Es decir... Sí, bueno, de hecho, en El Padrino podría ser otro ejemplo. Bueno, sin duda, claro. El Padrino... Lástima que nos hizo la cuarta. No sé si es que tenían intención de hacer la cuarta. Murió Mario Puzo. Quería escribir el guión con Coppola. De hecho, ya estaba estructurada. La película iba, digamos, una especie de paralelismo con El Padrino 2, donde hay dos historias juxtapuestas, por así decirlo, que contaban la historia de Sony. Como Sony se hace un asesino y se hace un hueco, digamos, en el mundo mafioso. Y luego el momento, digamos, el momento real de cómo va tirando la familia. ¿Sabéis quién tenían intención, tanto Mario Puzo como Coppola, para que interpretara a Sony Corleone? Pues la persona era Leonardo DiCaprio. Querían a DiCaprio para interpretar a Sony Corleone. Curiosísima también, digamos, hablando de mafiosos, el comportamiento mafioso de Coppola durante la trilogía de El Padrino. O sea, no sé si lo sabéis, pero sale prácticamente toda su puta familia. En El Padrino, tanto en la 1, en la 2, como en la 3. Coppola estaba completamente arruinado. Le llega el guión de El Padrino, empieza a rodar y tal. Y se ve que el tío debería dar mucho dinero a su familia, porque estaba viendo de ellos. Le dijo, oye, aguanto una peli. Vais a salir, ¿sabéis? Vais a salir. Y así, todas esas deudas que tengo con vosotros, pues la compenso a través de la película. En la primera, por ejemplo, su hermana, Connie Corleone, es la hermana de Coppola. Sale su madre, que hace de extra en el restaurante. Sale su padre tocando el piano. Salen sus hermanos, Roman y Giancarlo. Sale la cena en la que Sony le pega una tunda al marido de Connie. Vuelven a salir en el funelar de Don Pito. O sea, están detrás. Y luego la cena del bautismo, prácticamente al final. El niño que bautizan es el hijo de Connie. Es su sobrino, también lo mete ahí. La madre vuelve a salir otra vez. Luego, en la segunda, mete a la madre, al hermano, al hijo. Mete a su tío. Y en la tercera, pues mete a Sofía Coppola, a su hija. Y no metió a su sobrino. ¿A su sobrino Nicolás? No, yo creo que lo dejaba para la cuarta. Entonces, por eso, Coppola mató a Mario Puzo para no meter a su sobrino. Acabo de resolver el caso. O sea, Mario Puzo sin entender nada. ¿Por qué muero? Y aquí, ¿sabes? La razón. Con muy mafioso todo dando la vuelta, ¿sabes? Para que no saliera Nicolás Cage en el padrino 4. Es muy fríquil, tío. De hecho, como no quería llevar el nombre de Coppola, para no llamar a... O sea, se cambió el nombre. Le hizo un favor a su tío. Sí, se cambió el nombre y se puso el nombre de Nicolás Cage. Lo de Cage viene por Luke Cage. Yo lo sé, explícaselo aquí al público. ¿Quién no conoce la historia de por qué Nicolás Cage se llama Cage? Es muy fan de los cómics. Entonces, se cambió el nombre a Nicolás Cage y Cage viene del personaje de Marvel de Luke Cage. Mira, si es fan, que si buscáis Nicolás Cage chupada rosa, veréis una chupa rosa con un grabado de Superman y unas alas. Menudo personaje, ¿eh? Pero ha hecho grandes, tiene grandes, digamos, actuaciones. Con Afón Salvaje, de David Lynch, por ejemplo. Y bueno, su famosísima Living Las Vegas, Adaptation. City of Angels. La banda sonora, por lo menos. Bueno, en fin. Digamos, una de esas curiosidades de la película, de las tantas que tiene, como decimos. Coppola quería que se viera en escena la violencia explícita, ¿vale? A James Caan le ponen, creo que era la primera vez en el cine, que le ponían como doscientas y pico de estos pequeños detonadores y el pavo lo pasó fatal. ¿Sabes? Se ve que el pavo tiene... O sea, que realmente flipó. Que todas esas convulsiones que tiene ahí y tal, que realmente son de verdad porque... Me están explotando. Exacto, me están explotando, nunca mejor dicho. Tiene muchísimas, muchísimas anécdotas el padrino. No sé si lo sabéis, por ejemplo... Yo lo sé, cuéntaselo a la audiencia. Sí. Robert De Niro se presentó para explotabilizar el papel de Sonic Orleone, pero no lo cogieron. Y fue una suerte, porque por azares de la vida, por circunstancias, luego pudo interpretar a Don Vito Corleone en la segunda parte. Una cosa curiosa de la historia del cine es que realmente es la única vez en el cine en que dos actores han ganado el premio Oscar, el mejor actor, por protagonizar al mismo personaje. Y de hecho, el estudio no quería al Pacino. Coppola tuvo que pelearlo para... Cierto, y se acaban convenciendo de que se quedan con al Pacino cuando al Pacino la secuencian que mata a Solotzo y mata al policía corrupto. ¿El restaurante? El restaurante. Y ahí dicen, hostia, no, no se me he equivocado. Y le dan la razón a Coppola, y le dan la razón a Coppola y le dicen, este no me gusta Pacino en ese momento. Bueno, las anécdotas del padrino son... Que no se podía pronunciar la palabra magia. ¡Ay, magia! Magia. Porque si no venía Harry Potter y te pegaban con la escoba. No, venía Nicolás Cage, brujo. No se podía pronunciar la palabra mafia. Exacto, exacto. Y la sustituyen por familia, por la familia. Siempre comentan el tema siempre que va a morir alguien aparece naranja. Exacto. Tanto a Don Vito que está comprando naranjas, como el final de la película cuando realmente muere Michael Corleone, el final de la saga, que está ahí... Muy curioso, está pelando una naranja, justamente... Bueno, y el Vito Corleone cuando está jugando con los nietos en un campo de naranjas, ¿no? Exacto. El fulminante. También dice que fue una improvisada, que se pone la cáscara y empieza detrás, o sea, en la primera parte, cuando muere Don Vito. También muy curioso cómo muere Michael Corleone, también evidentemente con la naranja, momentos antes que recuerda después de su vida, sin duda alguna. No creo que Michael Corleone, estaremos de acuerdo, muera feliz. Podemos pensar en ese caso de los mafiosos si realmente Michael Corleone muere siendo una persona feliz. Yo creo que no, que muere completamente amargado, solo además y tal. Y sus últimos pensamientos, esto me parece como muy poético, ¿no? No se va al mafioso, se va al humano y se va a la mujer, se va al amor. Porque recuerda los tres, recuerda a sus tres mujeres, a Diane Keaton, recuerda a la italiana, a Polonia, no recuerdo el nombre de la actriz, perdonadme, y a Sofía Coppola. Y la recuerda a las tres mujeres bailando con ellas. O sea, antes de morir, saliendo que va a morir, recuerda los mejores momentos de su vida y los mejores momentos de su vida son con tres mujeres y bailando las tres mujeres de su vida, sin duda. Y volvemos a lo de siempre, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer o tres. O tres, en este caso. Bueno, pues ya está hoy, a ver si nos podemos pegar nosotros también en los bailoteos con las mujeres de nuestra vida. Sí, ojalá, la verdad. Yo puedo ir Willy, por favor. Podéis seguirnos o insultarnos a través de Instagram arroba óperaprimapodcast o en Twitter arroba óperaprimapod y para escucharnos que personalmente yo creo que los que habéis llegado hasta aquí no creo que necesiten más indicaciones de dónde escucharlo, pero bueno, aún así, por si alguien ha sufrido una hipoxia cerebral o durante este rato, pues se lo recordamos por YouTube, Spotify, iTunes, iVox o Google Podcast. Seguimos predicando nuestras mierdas por ahí cada semana. Por cierto, gracias a todos los suscritos en las varias plataformas y a los que todavía no lo estáis, recomendadnos que igual los demás sí que les interesa suscribirse. Y una vez más, gracias a Liubomir, que te vaya muy bien con las rosas y nada, un saludo también a los spammers de Instagram. Y un saludo a nuestro oyente de Murcia, sobre todo, que no nos falte, que es la que nos da de comer. Y al Kiyo de Córdoba, al Kiyo de Córdoba que está ahí diciendo ¿Qué pasa? Y no se dice ¡Ay mío, de aquí me cago en la puta! Pues claro que sí, un fuerte abrazo, te queremos mucho. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Os queremos!